...gratificante, la verdad que arrancamos muy bien el día cuando fui informado de que se había archivado el expediente en la Fiscalía, la verdad que fue una muy buena noticia y bueno, a partir de allí he recibido demostraciones de apoyo, de afecto de mucha gente durante todo el día o sea, la verdad he recibido 150 llamadas telefónicas y ahora la convención que tenía un espíritu formidable, que bueno, proclaman 3 candidatos uno de cabildo abierto, Ricardo Planchón y yo y bueno, vamos a pelear sin duda y creo que va a ser exitosa la pelea porque el Partido Nacional sigue gobernando el Departamento de Colonia estoy convencido que así será esto fue realmente una maniobra artera y vil porque guardaron audio, los recortaron, los pegaron pero la verdad al final se impuso y el expediente se archivó yo tengo 35 años de vida política así que creo que he demostrado que cuido mi honor y que bueno, tengo una maravillosa familia un grupo de amigos, usted vio el entusiasmo que había hoy aquí esta noche que no es una cosa fingida, es una cosa real y bueno, nos tenemos mucha fe para llegar por cuarta vez al gobierno departamental de Colonia y vamos a trabajar para eso a partir de la próxima semana yo el viernes estoy renunciando y ya la semana que viene estamos trabajando activamente en esta campaña para convencer a la gente que somos la mejor opción dijo que estaba enojado ahí en el discurso estoy bastante enojado pero me aguanto hasta ahora yo he sido muy cauto en todas mis declaraciones por suerte acá como siempre el sistema judicial y fiscal uruguayo ha funcionado como siempre ha funcionado con todas las garantías para la gente y bueno, yo creo que ha quedado ampliamente probado que yo no era responsable de todas estas cosas y que esto fue una maniobra para perjudicarme y que me perjudicaron, me perjudicaron, sin ninguna duda yo renuncié a la banca al Senado, renuncié al partido me han dicho un montón de cosas que a veces no quiero responder pero de cualquier manera me siento muy tranquilo con mi conciencia y muy orgulloso de pertenecer en mi condición de blanco a una divisa más que centenaria así que estoy muy contento ¿Va a ser alguna acción judicial o algo contra esta gente? Vamos a verlo, mañana viene mi abogada y lo vamos a evaluar suerte, no quiero anticipar nada